¡Es ahora o nunca! Juan Guaidó hace una intentona. Un golpe de Estado en Venezuela en contra del dictador Nicolás Maduro. Se desata el caos, la anarquía que pone a temblar al régimen chavista. El responsable de sumir al país en la miseria total. A Eleth Zuluaga nos tiene un recuento de lo ocurrido. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. La crisis en Venezuela estalló en la madrugada cuando el opositor Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión, fue liberado por el autojuramentado presidente interino Juan Guaidó con ayuda de un grupo de militares desertores. A partir de entonces, varias zonas de Caracas se convirtieron en campos de batalla. La operación Libertad que busca la salida del poder de Nicolás Maduro había comenzado. ¡Defender la libertad! ¡Fuera la tiranilla! Con la esperanza de movilizar a soldados y civiles para endurecer la presión en las calles, Juan Guaidó lanzó el siguiente llamado frente a la base de aviación de La Carlota. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Pero la cúpula militar se mantiene firme y lea a la Maduro, y lo han apoyado en una campaña de represión con tanquetas antisuburbios para detener el avance de los opositores que se han tomado las calles. Una de estas tanquetas arrolló a varios manifestantes, dejando a uno de ellos tendido en el pavimento. Se desconoce si sobrevivió. Hasta ahora se reportan decenas de heridos y arrestados. Aunque la crisis parece estar a su máximo nivel en Venezuela, no hay garantía que los opositores logren el objetivo de sacar a Nicolás Maduro como ha ocurrido antes. Para cierre de edición, Ailet Zuluaga.